de Matilde Soto. Desfile de camiones cisterna, baldes de agua por toquier, casas que ahora se venden o alquilan de manera desesperada, silo como desagüe, moscas a montón y un largo etcétera de infernales detalles que ahora son la pesadilla de más de 500 familias que invirtieron los ahorros de sus vidas en la compra de un inmueble en el gigantesco condominio Villa Club, segunda etapa, ubicado en Carabahillo. ¡No compré! ¡No compré! ¡No compré! ¡No hay agua! 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 ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! La empresa inmobiliaria Pacentenario Global S.A., dueña de las casas de Villa Club Segunda Etapa, le ofreció a estos enardecidos vecinos el mejor lugar para vivir, pero eso sí, no les informó ni en las letras chiquitas de su publicidad masiva que su complejo habitacional no estaba conectado a la red pública de agua potable. A la hora del negocio redondo, el silencio es el mejor aliado. Si nosotros no llamamos a que administración, a referirles que no tenemos agua, no estamos sin agua. A veces vienen visitas, los baños huelen mal, y no es posible, señorita, porque ellos nos ofrecieron agua y desagüe las 24 horas del día. Toda la noche, todo el día, estás que zumba y zumba, zumba, zumba las moscas, y hay que estar echando a cada rato o baigón, o estar poniendo estas cosas. Y con criaturas no puedes vivir así, o sea, uno hace una inversión de toda una vida, tengo una hipoteca de 20 años, pero en ningún momento me dice que yo voy a convivir con moscas. Quienes viven aquí, en muchos de los casos, familias que están hipotecadas hasta la coronilla, compraron una casa con los servicios básicos garantizados, y sin embargo, desde hace un año son abastecidos con agua de cisterna. Lo peor es que se dieron cuenta de este pequeño gran detalle cuando ya se habían mudado a la casa soñada. Permito demostrarles lo que tenemos acá. Supuestamente acá hay cedapal, deberíamos tener agua potable, pero como ve, solamente hay una tubería y no hay ni un medidor. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que sí tenemos agua potable si no hay medidor? O sea, ¿nos están dando el agua gratis? No lo creo. Un hueco vacío es lo único que han encontrado. Nada más, nada más, ¿no? Con arañas y todo, ¿no? Eso va de cortesía en la casa. Este es el peor lugar para vivir, señorita. El peor lugar para vivir. Estamos como en un asentamiento humano pituco. Sígame, señorita, para mostrarle mi piscina privada que yo tengo de ahora en adelante acá en mi baño. Esta agua es la que yo tengo que traer todos los días y llenarlas acá para que cuando venga mi niña a la tarde, cuando venga mi esposo de trabajar, puedan bañarse, hacerse su aseo. Cuando empezaron a tener problemas de abastecimiento, los vecinos notaron que durante el día llegaban los camiones cisterna para llenar de agua estos tanques. Luego el suministro era bombeado a presión como si nada pasara. Entonces, al abrir el caño, caía el agua y todos pensaban que era de alguna troncal de seda pal. Pero en esta vía, el agua se puede convertir en una ilusión óptica cada vez que los tanques y bombas se malogran o cuando simplemente dejan de funcionar en cada corte de luz eléctrica. Ahora, baldes, tinas y bidones con agua guardada son parte del diseño de arquitectura. Todos los días tengo que hacer esto. 68 mil dólares para estar así, para vivir así. Sonia Barreto y su esposo Omar no querían vivir más en una casa alquilada y entonces decidieron invertir en Villa Club 2. Solicitaron un préstamo bancario y el año pasado fue una de las primeras familias en mudarse al moderno condominio. ¿Está hipotecada por cuántos años? Por 20 años, señorita. Y tengo que pagar mensualmente 1.490 soles y todo para esto. No tengo agua y tengo que utilizar esas botellas todos los días para poder lavar mis cosas, para lavar la ropa, para cocinar, para hacer a mis hijos, para hacer a mi casa. Es una situación que usted ya la ha estresado. Sí, me tiene muy estresada, señorita. Muy estresada. Villa Club es uno de los megaproyectos habitacionales que se construyen en el pujante distrito de Carabahillo. En una zona donde antes solo habían chacras, ahora se levantan modernas casas, condominios con seguridad privada, con amplios espacios de recreación y hasta con piscina. Para construir Villa Club 2. etapa, Pacentenario Global S.A. obtuvo la habilitación urbana con el visto bueno de Seda Pal. Sin embargo, cuando las más de 500 casas de la villa ya estaban terminadas y listas para su entrega, la empresa del Estado les informó que debido a la carga poblacional, aún se debe mejorar las redes de agua potable y ampliar otras de alcantarillado. Seda Pal a la fecha no ha generado el empalme del proyecto, del macroproyecto, a las redes o a la troncal principal abastecedora del agua, que es precisamente lo que nosotros venimos a la fecha durante un año y medio, batallando y solicitando que se efectúe. Yo no le compré la casa a Seda Pal. Yo que sepa, Seda Pal no hace casas. Seda Pal no se encarga de hacer las casas. Se supone que ellos han debido hacer los trámites con Seda Pal correspondientes para hacer el agua y el desagüe y no estar a estas alturas, que nosotros ya estamos viviendo acá con estas cosas de acá, con los mosquitos, con las moscas y con todas las cosas. Miren, esto es lo que yo hago todos los días. Cosa que así, para poder lavar el servicio. Yanina Rufasto tiene el presupuesto familiar incrementado porque debe comprar bidones de agua mineral para preparar los alimentos de sus dos pequeños hijos de manera segura. Mis hijos ya han caído ya muchas veces mal del estómago por esto, por consumir el agua, por la forma en que yo lavo el servicio, que ni siquiera es el adecuado, pero es la única forma que uno puede tener el servicio limpio. Los contratos de compra-venta no especifican tampoco que en la puerta de la villa se iba a construir silos, donde van a parar los desechos de las más de 500 familias que viven aquí. Por dentro flores, por fuera malos olores. En algunas casas, las moscas se han convertido en el huésped inevitable, en el desagradable adorno que no encaja en ningún diseño de interiores. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que hay un silo en el cual caen toditos los desechos de acá del condominio, que somos como 500 familias más o menos. Entonces, es por eso que tenemos esta cantidad de moscas y tenemos que estar con estas cosas, ¿no? En su contrato de compra y venta, ¿se especifica que ustedes iban a tener un silo en la puerta del condominio que no iban a tener agua de Cedapal? Nosotros nos dicen que tenemos todos los servicios básicos. Básicos es agua, desagüe y luz. Sin embargo... Sin embargo, acá en ningún momento dice que vamos a tomar agua de un cisterna, que vamos a tener un silo como desagüe. Es un sistema que es conocido como biodigestores, que los residentes los llaman silos, de un argot más criollo probablemente, pero tienen una función de trabajo, ¿no? Que evidentemente es temporal. Tienen algunas características de no emitir olores, probablemente no gestionar una contaminación. Tienen, además, están por fuera de la urbanización. Están en un terreno privado. Lo que ellos quieren saber es por qué están ahí, por qué los tienen. Es que eso fue una solución, como le digo, desafortunadamente necesaria y alternativa a la carencia de la intervención de Cedapal, que es quien finalmente recepciona la obra. ¿Y hasta cuándo van a tener eso? Ya eso está en desuso, ¿no? Bacentenario Global SEA responsabiliza a Cedapal por los problemas que tiene con sus clientes. Es más, explican que han invertido 8 millones de soles en la construcción de estos gigantescos reservorios para facilitar a Cedapal el abastecimiento de agua potable y hasta ahora ni una gota de agua. Cedapal, por su parte, en comunicado enviado a este programa explica que la instalación de agua potable será posible cuando se mejore la capacidad del colector Puente Piedra, que actualmente conduce los desagües de la zona y cuya descarga está rebasada por el crecimiento inmobiliario e industrial del cono norte. Cuando usted firmó un contrato, ¿decían ese contrato que ustedes iban a ser alimentados por un camión cisterna? No, señorita. Y eso es lo que me indigna. En ningún momento nos dijeron eso. Porque si nos hubieran dicho eso, en mi vida estuviera en esta casa. Yo no estaría acá, señorita. En esta historia, la inmobiliaria Pacentenario Global SEA también se considera parte afectada porque, según refieren, pagan 100 mil soles mensuales a los camiones cisterna para que no les falte agua a sus clientes. Son los gastos de una empresa que abrió el caño del dinero y entregó las viviendas sin ningún tipo de advertencia. Pero el colmo es que esta empresa sigue ofertando las casas de Villa Club Segunda Etapa sin informarle a nadie lo que realmente pasa allí. Tiene todo ensalado. Tiene todo, tiene agua, tiene... En la zona tiene todo, no es que nosotros lo proveamos. Tiene ese de acá, tiene el de los... Es normal, como iba con cañerías y todo. Cuando ustedes ofrecen sus casas al cliente, ¿ustedes le informan que tienen ese problema actualmente? Es decir, que no tienen una red de agua y desagüe. Bueno, nosotros tenemos una obligación contractual, en efecto, que nos exige que la vivienda, materia de venta, cuente con los servicios básicos. Pero cuando ustedes lo ofrecen en venta, ustedes informan al cliente, le dicen, mire señor, yo le estoy vendiendo una casa, pero debe saber que no tiene ni agua ni desagüe. Eso es una situación futura e incierta que la empresa prestadora del servicio de agua nos genera, porque... Al nuevo cliente. Ustedes le informan que la Villa no tiene ni agua ni desagüe, porque yo voy a invertir mis ahorros de toda la vida o me voy a hipotecar por 20 años, entonces yo digo, voy a tener agua y desagüe. ¿Ustedes informan que tienen ese problema actualmente? Lo que nosotros informamos, Matilde, es que la urbanización cuenta con agua y desagüe, porque en efecto la tiene. Pero tienen agua de tanques, no tienen agua propiamente dicha como tienen todas las partes de la ciudad, como la tiene usted en su casa, como la tengo yo en mi casa. Como la tenemos usted y yo, en efecto, la deben de tener, y para eso CEAPAL tiene sendos, documentos y resoluciones administrativas. Es a futuro, con un compromiso que ya expiró. El boom inmobiliario es un importante pilar del crecimiento económico del país, que desafortunadamente también ha sido invadido por informalidad y desinformación. Sin ir muy lejos, entre el 2001 y marzo del 2014, Indecopia ha castigado a 449 empresas inmobiliarias por incumplir lo que ofrecieron en sus contratos, y lo ha hecho con sanciones que superan los 4 millones de soles. Los dineros que esta gente ha invertido a través de sus hipotecas, esos dineros, los bancos, o de acuerdo al sistema que ellos hayan elegido, ya están en las arcas de la empresa. Ah, por supuesto. Nosotros, para entregar una vivienda, pasamos por un control de pagos y de que la compra-venta se realice, ¿no?, se formalice. ¡No compré, no compré, no compré! Familias que confiaron, invirtieron y ahora deben trabajar a pulso para poder pagar sus onerosos créditos bancarios, no deberían ser tratadas como un rentable y millonario negocio. ¡No compré, no compré, no compré! ¡No compré!